Muy buenas noches, bienvenidos todos amigos, colegas, a otra noche de webinar. Hoy tenemos la fortuna de contar con el Dr. Rafael Fernández, ampliamente conocido en el medio avícola durante muchísimos años. El Dr. Fernández se graduó en la Universidad del Zulia en el año 1972 y posteriormente hizo una maestría en medicina aviar en la Universidad de Georgia en Athens. Tiene un diplomado del Colegio de Veterinarios Americanos en la Producción Avícola en el año 96. Tiene gran cantidad de papers en su haber. Tiene experiencia desde el año 72. Ha trabajado en este medio en Latinoamérica y en Estados Unidos desde entonces. Tiene también un sinfín de premios, incluyendo la Beca Gran Mariscal de Ayacucho para sus estudios de posgrado. Hoy es profesor emérito, miembro emérito de la ACPB y hoy está aquí con nosotros. El Dr. Rafael Fernández es una persona que es muy querida en el medio avícola. Ha trabajado en este medio durante muchísimos años, así que es cátedra cada vez que toman los micrófonos y se dirige a sus colegas. Hoy tenemos la fortuna de contar con él. Está dispuesto a compartir con nosotros, con todos sus colegas, todas esas experiencias que ha tenido durante tantos años. Doctor, buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, tomar ese tiempo para compartir con nosotros. De verdad, se lo agradecemos mucho. Bienvenido. Bueno, buenas noches. Muy agradecido, Julen, por tu introducción. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes, aunque sea a la distancia. Deseo que cada uno de ustedes esté cuidando mucho de la actividad de este COVID-19 que nos está azotando a nivel mundial. Y que muy pronto podamos volver a la realidad y podernos encontrar y dejarnos de dar los abrazos virtuales para darnos los abrazos como son, a los maracuchos o a los venezolanos, o a los latinos, como dicen. Muy agradecido, Juney, a los organizadores de la Asociación Venezolana de Venezolanos en el Exilio. Creo que es una buena iniciativa. Aplaudo esa iniciativa. Cuentan con mi apoyo de manera incondicional. Piense en la parte de vehículo o cualquier otra cosa que ustedes necesiten en el momento que necesiten organizar algo. Cuenten de manera incondicional conmigo. Entonces, vamos a dar inicio. Yo voy a bajar la imagen aquí. Voy a quedarme solamente con la de la presentación. Vamos a dar inicio, entonces, a la charla de hoy o a la presentación. No es una charla maestral. Tratamos de que sea más instructiva. Muchas cosas, algunos de ustedes las saben, pero es de manera de refrescar. Un tema muy importante que se titula Enfermedades más comunes del tracto digestivo de las aves y su importancia en la salud intestinal. De manera de introducción, podemos hablar un poco de que las granjas promedio siempre presentan todo durante las primeras tres semanas un periodo tranquilo o de lunes miel en lo que es en la parte de producción y la parte de salud. Luego de los 21 días, 24 días, comienzan los problemas, comienzan las mortalidades y comienzan los serios problemas en la agricultura, en las aves comerciales. Esos temas los vamos a ver relacionados respiratorio, digestivo, con inmunosupresión la próxima semana. De manera recordatoria, el tracto digestivo es un tubo, como ustedes lo ven. Desde que comienza en el pico y llega hasta la cloaca, es un tubo. Y que está recubierto por completo por células epiteliales del tipo enterocito. O sea, cumple una función específica en el tracto intestinal. Está compuesto del pico, que es el contacto con el exterior, con el medio ambiente. Tiene luego el esófago, tiene el buche, tiene la molleja, tiene proventículos, etc. Y ahí lo vamos a ver un poco más. Su absorción es selectiva de los nutrientes. Por ejemplo, nosotros sabemos que es un monogástrico. A pesar de que tiene buche, que tiene proventículos, pero no actúan como estómago. O sea, no actúan como digestivo. No tiene dientes y, por ejemplo, no pueden aprovechar bien lo que es la lignina. Aquí están algunas de las características anatomofuncionales de las aves. Es muy importante. Ustedes pueden ver, acá tenemos el buche. Es un pH ácido de 5.5 en el proventículo de 2.5 a 3. En la molleja, ese es 2.5. Si ustedes pueden ver, a nivel de la primera porción del intestino, el pH es ácido. ¿Por qué es ácido? Es ácido porque interesa el control de los virus que causan daño a la pared intestinal, que son los virus intestinales que vamos a ver más adelante. Porque las aves responden naturalmente al control de la salmonella. Las salmonellas necesitan un pH básico por encima de 6 por las enteras bacterias. Entonces ellas tratan, de manera especial, de esta primera parte del intestino hasta el bodeno, de mantener un pH por debajo de 6, inferior a 6, de manera de hacer un control fisiológico natural de estos agentes infecciosos. Claro, en el momento, como lo vamos a ver más adelante, que ocurre alguna ruptura de este equilibrio, entonces sí se nos van a producir los complementos hiposanitarios. Entonces, una de las características anatomofisiológicas de los pollos, o de las aves en general, es que no tienen dientes. O sea, nosotros los que trabajamos en agricultura, estamos libres. Los lamentos por los que trabajan en pequeños animales, que si el gato lo mordió, que si el perro lo mordió, que si el caballo lo mordió, en los que trabajan en el mundo de los caballos también, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros lo que más nos puede hacer es que nos den un picotazo, que a mí me han dado varios, o un espuelazo, que también algunos gallos son bravos. Pero no tienen dientes y tienen la presencia de un pico. Tienen un paladar, no tienen paladar blanco, y el paladar duro es hendido, o sea, tiene una hendidura. O sea, es diferente a lo de las otras especies. Tienen la presencia del buche, que es donde ya vamos a ver, comienza la digestión. Básicamente, presencia del proventículo y el estómago muscular. No tiene colon, pero sí presenta dos ciegos. Y el intestino es el órgano inmunológico más grande del ave. Esto es importante, porque así como nosotros vemos que el bovino, o el perro, o otros animales, tienen ganglio linfático, el pollo, las aves, no lo tienen. Las aves tienen, a nivel de intestino, tienen unas placas de pelle, tienen las tónsidas secales, tienen un sistema inmunológico asociado. Y esto es muy importante, porque anteriormente, al intestino, o el aparato digestivo de las aves, el único interés que se le mostraba era desde el punto de vista azoténico, que era por la ganancia de peso. Pero luego hemos visto lo importante que es, lo importante que es para el sistema inmunológico de la misma. Tenemos acá entonces, ¿Cómo escondo esto? Ok. ¿Cómo es la integridad intestinal? En cuanto a la integridad intestinal de la aves, se me está congelando, no sé qué le está pasando a esto. Ok. En cuanto a la integridad intestinal, tenemos una barrera, la integridad intestinal es importante, porque es una barrera biológica. Las células epiteliales que recubren el intestino, sirven de barrera, y evitan la entrada de los agentes infecciosos. Eso le llamamos los enterocitos. Las células epiteliales son células enterocitos. Producen moco, son células secretoras, y ese moco sirve para lubricar, y sirve también como protector de la mucosa intestinal. Acuérdense, no es un epitelio cornificado, sino que es un epitelio que está expuesto. Tiene el tejido, tiene el tejido asociado, que es inmunológico, que es lo que se conoce con el nombre de GALT. Ese tejido inmunológico asociado, en intestino, lo representan, el vaso, lo representa el timo, lo representan las placas de pelle, lo representan las tóncilas secales, que son los cítulos, las placas de pelle, los tóncilas secales, donde mayor producción de inmunoglobulina, la IgA ocurre. Y como les dije al principio, es el sistema inmunológico, más importante de la saga. O sea, nosotros tenemos, contamos con una bolsa de Fabricio, que es de donde forman, están los linfocitos inmaduros, y de ahí migran al timo, y otros migran al vaso, etcétera. Pero esto es el intestino, al final, si no está bien protegido, el sistema inmunológico va a sufrir. Y todas las vacunas que ustedes apliquen, difícilmente la B va a estar protegida. Entonces, la capa, ¿cuándo se compromete esta integridad intestinal? En primer lugar, cuando la capa de moco se degrada. Esa secreción, ese brillo, esa parte que cubre el intestino, que cuando nosotros abrimos los intestinos, vemos, si esa capa de moco se degrada, se compromete la integridad intestinal. Cuando las células epiteliales son destruidas, por la razón que sea, bien sea mecánica, o por coxidia, o por virus, o por bacterias, como lo veremos más adelante. Cuando, por supuesto, la nutrición vascular se interrumpe, entonces no hay nada, no le llegan nutrientes operativos a las células intestinales. Cuando el sistema inmunológico es afectado. Todos estos cambios drásticos de la micrófora, flora, llevan al uso excesivo de antibióticos. Porque el ave se comienza a complicar con problemas de diarrea, con problemas respiratorios, o sea, un cuadro de septicemia, etc. Y se establece un cuadro de disbacteriosis, o sea, es un problema de tipo bacteriano, donde se pierde el equilibrio que existe en la flora normal. Como resultado de esta pérdida intestinal, tenemos que ocurre, se produce un tránsito rápido y diarrea. Ya vamos a ver cómo es el tránsito rápido en las aves. Se afeita el crecimiento y la uniformidad del lote. Acá vemos un lote, un ave, esto comúnmente lo vemos cuando las aves presentan problemas en el campo. Un ave bien desarrollada, una medianamente desarrollada y otra que parece que tuviera los 14 días o menos de 14 días. En cambio, la blanca parece que tuviera, nos da la sensación de que estuviera a una edad de 21 días o más. Esta pérdida de uniformidad impacta de manera muy importante los resultados económicos o su técnico esperado. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que afectan la integridad intestinal? Desde el punto de vista de nosotros, ¿verdad? Desde el punto de vista de la medicina veterinaria, tenemos los virus. Estos virus están los astrovirus, rotavirus, reovirus, coronavirus y adenovirus. Todos estos, en asociación, forman la enteritis viral, proventiculitis viral son culpables del síndrome del enanismo que lo veremos más adelante. Esta condición como tal es muy importante en la avicultura y constantemente está causando serios problemas, impactos económicos muy significativos en las operaciones avícolas. En el grupo de bacterias, igual que otras especies, tenemos las enterobacterias, especialmente cerichacoles, tenemos la salmonella, tenemos clostridium, tenemos campilobacter, enterococcus, entre otras. Pero también tenemos otras más que están presentes. Y en el grupo de los protozoarios, tenemos la coccidia, tenemos la tricomona, cocholosoma, tenemos el criptosporidio que también se asocia para producir un cuadro de inmunosupresión, examintiasis, producida por la examinta, la histomona, que esta enfermedad estaba prácticamente desaparecida en las aves y ha vuelto a emerger como una condición que se conoce como cabeza negra, que es la histomoniasis melagrides. O sea, todo el grupo de virus, bacterias y protozoarios, junto con el hombro, especialmente la cándida álvica, produce una etiología muy complicada en el epitelio digestivo. Pero hoy en día también otros virus se han asociado. Tenemos el virus de la viruela vial, tenemos el virus de la enfermedad de Neucasa, que se ha demostrado que tiene un tropismo por el tejido linfoide del intestino, en los virus del aringotraqueitis, el virus de la enfermedad de Maric. O sea, es un cuadro, el sistema digestivo es apetecido por todos los organismos patógenos que están en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es rico en células linfoides, es rico en tejido, es parte importante en el tejido inmunológico del ave. Vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es la primera puerta de entrada al aparato digestivo? Tenemos el pico con la cavidad oral. El pico se puede acondicionar en el caso de ponedora o de ave reproductora, al primer día se le hace un pequeño corte, que esto es lo ideal, que no se toquen los cornetes, porque si se tocan los cornetes producen una deformación en el ave adulta, le producen los botones que están acá abajo y eso compromete el consumo de alimentos y el retraso del ave. Lo ideal es que se haga de una manera muy delicada y que a las 13 semanas puede ocurrir una corrección del corte de pico. Les digo que hoy en día en Estados Unidos está prohibido el corte de pico ya de las ave. Se puede hacer al primer día de edad y lo hacen con una despicadora láser. Las compañías como Lion, que es una compañía famosa a nivel mundial en la producción de los equipos para cortar el pico, ya cerraron, ya cerraron la producción porque el welfare, los responsables del bienestar animal han trabajado duro en eso. Pero este es el contacto directo con el medio ambiente. Entonces, en el pico pueden ocurrir muchos cambios. ¿Cuáles son las anomalías del pico? Aquí tenemos una anomalía primero a la izquierda, tenemos una anomalía, ¿verdad? Que hay desarrollo irregular del segmento superior del pico, que puede ser de tipo congénito, puede ser por un mal corte del pico en sus etapas iniciales de vida. El de la derecha vemos también que hay bastante laceración tejido ulcerativo en el tejido córneo del pico y que puede estar relacionado por traumas, los gallos pelean entre ellos como macho al fin y se produce bastante daño o lesiones aquí a nivel de los conductos glandulares que pueden ser debido a varios agentes como vamos a ver ahora. En fin, en la cavidad en la cavidad bucal ocurren muchos comienzan los primeros problemas. Antes de seguir, si acaso se me olvidó al final ya que veo que esta es una diapositiva que me prestó, me permitió su uso el doctor Pedro Villegas quien fue mi profesor y tutor en la Universidad de Georgia. Quiero darle las gracias a los que permitieron que usara material de ellos como el doctor Pedro Villegas, el doctor Guillermo Zavala de la Universidad de Georgia, el doctor Fred Herr que fue de la Universidad de Alabama y ahora tiene su propio laboratorio y ya está retirado. Está también el doctor Francisco Perozo que usted lo conoce, profesor de la Universidad de Zulia, el doctor Francisco Rojo que fue compañero de trabajo también en Merial quienes entre todos me permitieron el uso de material que será mostrado en la tarde de hoy. Acá vemos lesiones en la cavidad bucal, continuamos y acá tenemos lesiones en forma de histérica en la mucosa bucal. Esta es la forma de viruela húmeda que nos produce daño en la cavidad bucal y es la forma de la viruela hay dos formas de viruela la viruela húmeda y la viruela seca. La viruela seca es la que se presenta en el tejido cutáneo alrededor del ojo y en las crestas y en los barbillones. Esta produce alta mortalidad porque produce ahogamiento asfixia de las aves como acá como esta que estamos habiendo una forma muy severa de viruela y que nos produce una mortalidad elevada a consecuencia de la de la asfixia o de dificultad respiratoria del aves pero tenemos también lesiones en la cavidad bucal causadas por las toxinas por las microtoxinas y acá tenemos la T2 que tenemos como nos produce lesiones nos produce quemaduras en la punta de la lengua también a nivel del paladar del paladar duro aquí logramos ver rápidamente con un poquito más de imaginación la hendidura palatina acá se ve mucho mejor la hendidura palatina en las aves y lesiones típicas de la T2 causadas por la T2 nosotros en el campo lo que observamos generalmente es esto cuando el problema está comenzando y el primer signo que observamos es que el ave disminuye el consumo porque le duele le duele el consumir el alimento entonces el ave el ave relupta o sea rechaza el consumo de alimento esto es lo más típico que observamos no se ven pollos pequeños se ven aves adultos y podemos verlo en algunos casos en aves mayores de 5 semanas de edad en pollos vengores entonces la cavidad oral es afectada básicamente por dos agentes uno es viral es el virus de la viruela que es un herpes virus y las micotoxinas que afectan como vemos sabemos a todas las especies pasamos luego al esófago en el esófago podemos encontrar estomatitis las estomatitis inicialmente pueden ser por agente cáustico por cloro lo mejor apoyos se pusieron a seguir el consejo de nuestro presidente Trump estuvieron tomando cloro el cloro con él se pueden bañar pero no tomar el cloro amonio coaternario sulfato de cobre que lo utilizamos mucho al alimento y nosotros también lo utilizamos para el control de micotoxinas tenemos que tener mucho cuidado igual que la violeta genciana lo utilizamos para el control de los agentes micóticos en la cavidad bucal en el intestino esto generalmente son estos dos el sulfato de cobre y la violeta genciana y los agentes infecciosos como bacterias y virus aquí vemos una esofagitis química desde el punto de vista laboratorio producida por agentes químicos como son sulfato de cobre amonio cuaternario y la violeta genciana en algunos casos se puede presentar también una metaplasia escamosa debido a una deficiencia vitaminada pero esto es más que todo experimental nosotros lo logramos producir una vez en el laboratorio cuando yo era estudiante pero luego de siete semanas porque es muy difícil producir una deficiencia vitaminada en las aves como agente infeccioso encontramos también los parásitos y aquí vemos la capilaria se conoce como capilaria SP que se establece en el esófago también se establece en otras partes del intestino del tracto digestivo y acá lo vemos la forma adulta y aquí en la forma de larva son parásitos endoparásitos que afectan las vías digestivas en el buche también podemos observar la estructura como la que vemos acá a la derecha que es lo que se conoce como buche pendular esto puede tener varios tonos puede tener varias causas como es la pérdida del tono muscular de la zona del del buche ocurre frecuentemente ocurre frecuentemente ocurre más en reproductoras pesadas que en pollos de engorde algunos hablan de una predisposición genética yo no lo creo y no lo he visto que sea de alguna relación de tipo genética pero sí se relaciona con la enfermedad de Marek ¿por qué? porque el virus de Marek produce parálisis de las fibras nerviosas que inervan al buche por eso se produce este tipo de lesión macroscópica y ocurre entre aves de 15 a 14 semanas esta no es una condición infecciosa en el buche también tenemos bacterias que junto con el hongo como lo veremos más adelante va también a causar problemas problemas muy serios en la integridad o en la salud intestinal acá vemos la cantidad de bacterias que eran negativas que están comprometiendo la calidad del buche que está produciendo serios daños porque recuerden que acá se realizamos la primera digestión en el buche aquí donde se liberan los primeros ácidos digestivos también acá se acuerda que hablamos hace unos minutos de las capilarias acá tenemos la gente las capilarias nuevamente en diferentes estadios presentes esto nosotros macroscópicamente no lo vemos nosotros llegamos a ver esto solamente cuando lo vemos con el microscopio muy rara ABCD en ABCD comerciales pero yo les digo que si son frecuentes observar las micosis y cuando ocurren las micosis pueden estar presentes las bacterias porque entre ellas hay un equilibrio y también los agentes parasitarios acá tenemos la micosis ¿verdad? la fibra los micelios generalmente y el más común que se observa comprometiendo la actividad fisiológica del buche es el cándida albica el cándida albica está frecuente es un inocuo está presente pues está presente no es inocuo está presente en el medio ambiente y puede contaminar a las aves fácilmente así como nos puede contaminar a nosotros el cándida albica de la manera más estúpida pero experiencia propia cuando comencé a trabajar en la avicultura me cuidaba poco no me lavaba bien las manos y trabajé en ponedora y tomé una infección de por candidiasis en los oídos no fue en otra parte fue en los oídos que la tomé y llegué a perder hasta una uña a consecuencia del efecto de 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 la cándida albica bueno pasamos ahora al proventículo en la proventiculitis es a consecuencia de una inflamación y una dilatación de las paredes del órgano esto afecta la conversión porque afecta la conversión alimenticia que es un parámetro fototécnico muy importante porque produce proventiculitis produce inflamación de las glándulas que están ahí producen fragilidad de la pared y esta de la pared del proventículo esta pared puede romperse fácilmente en la planta de proceso y causar contaminación contaminación de las aves en el rastro o en el matadero como decimos nosotros y producirnos descarte o descomiso de aves sanas por contaminación secundaria entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esta proventiculitis en las aves ahora ¿por qué ocurre en las proventiculitis? tienen muchas muchos muchos orígenes tienen origen viral acá las vamos a ver tienen efecto de micotoxina tienen efecto consecuencias como las aminas biogénicas cuando utilizamos harina de pescado o utilizamos grasas mal procesadas y los niveles de peróxido son elevados o cuando los inhibidores de trixina en las soyas son elevados ellos pueden producir daños de proventiculitis serios en las aves eso es muy frecuente en nuestras aves en nuestros países que dependemos de la importación de las materias primas dependemos de la importación de soya y dependemos de la importación muchas veces de la grasa utilizamos lo que llamamos lo que llamamos la nutrición de las aves el yellow grid si nos viene de muy buena calidad nos ganamos la lotería pero también la podemos perder porque puede venir con niveles de peróxido niveles de ansiedad oxidativa elevada que a pesar de que se le adicione producto antioxidante pueden causar problemas en la destrucción de la vitamina E en la dieta de las aves y producir un cuadro de encéfalo maláceo eso ocurre generalmente cuando los granos no son bien almacenados o cuando hay alta contaminación con grasa de mala calidad tenemos también los agentes infecciosos como lo mencioné al principio los reovirus los adenovirus hay un adenovirus que produce este tipo de lesión no es el adenovirus 4 que produce el hepatítico de cuerpo de implosión los virus inductores de tumores como los virus de Marek el virus de la leucosia aviar el virus de Neucáser ¿por qué el virus de Neucáser? porque hemos descubierto últimamente que el genotipo 7 del virus de Neucáser tiene afinidad por el tejido linfóide y el proventículo es rico en linfóide en células linfóide en linfocito se ataca allí el virus de la influenza aviar y el virus del el virnavirus y especialmente el virus de Gumboro el virus de Gumboro también tiene afinidad hay unas cepas que son muy virulentas lo vamos a ver la próxima semana del virus de Gumboro que producen destrucción de estos linfocitos que están presentes en el proventículo la próxima semana les daré un poquito la historia del virus de Gumboro cómo llegó a las aves y cómo se formó porque es interesante cómo este virus a consecuencia de un virus mal manejado pudo haber convertido se convirtió en patógeno para las aves y también tenemos el ácido ciclopiasonic que el año pasado tuvimos muchos casos en Centroamérica que nos producía proventiculitis que al principio pensábamos en todas estas causas anteriores y no pensábamos que era el ácido ciclopiasonic que nos produce una proventiculitis muy manifiesta fíjense que prácticamente la molleja no se ve porque la molleja del proventículo está sumamente agrandado pasamos luego al proventículo que es el estómago mecánico que actúa como un triturador ahí tenemos la estructura normal aquí tenemos una glándula la secreción las papilas ¿verdad? el comportamiento normal de un proventículo una proventiculitis una perdón en el mismo proventículo podemos tener varios grados ¿verdad? en el proventículo podemos tener varios grados de afectación y aquí vemos este que es el normal que fue que le mencioné antes una forma degenerativa degenerativa los histopatólogos le dan varios grados hemorrágicos con la presencia de células sanguíneas linfocíticas y linfohemorragicas todas estas cuatro o cinco últimas están asociadas con la presencia de tumores en el proventículo en el proventículo al igual que en la molleja como lo vamos a ver más adelante conseguimos un parásito que se llama tetrámere en ocasiones se consigue es en aves de traspatio las que son criadas en el patio no en aves comerciales difícilmente porque no están en contacto con con el ambiente natural quizás hoy en día cuando ya se comienza a ver aves este de las aves de orgánica queremos producir orgánica volvamos a ver este tipo de agentes yo lo he logrado ver en un par de ocasiones solamente en gallos de pelea bueno no vamos a llamarlos gallos de pelea hoy en día se le llama aves de ornamento porque las personas o el comité de bienestar animal tampoco quiere que utilicemos ese nombre entonces aquí vemos los diferentes grados de los tetrámeres como presente y como destruyen la continuidad y la estructura glandular del proventículo la forma ya de de los tumores acá podemos verla como están presentes como son degenerativos los linfosarcomas que ocurren especialmente cuando hay problemas de mare cuando teníamos las estructuras de causar la glucosa de su grupo J a principios de los años 2000 tuvimos serios problemas con este tipo este agente viral pasamos luego ahora con la molleja que es el estómago este si es el estómago muscular disculpan que lo habían nombrado el estómago la muscular que aquí viene vemos primero el esófago vemos el proventículo pasamos a la molleja y luego el intestino que podemos ver nosotros en el estómago muscular el estómago muscular normal presenta una cutícula esta si es escornificada de células bien gruesas epiteliales verdad que protege a estas células que están acá no cognificadas que son las glándulas importante es el estómago mecánico ahí podemos haber erosiones diferentes grados de erosiones que van de grado 1 a grado 4 grado 4 cuando hay perforación y llegan al final podemos tener intoxicación como las que vimos anteriormente verdad por cobre intoxicación por sulfato de cobre cuando tenemos 3000 partes por millón con las que estamos viendo actualmente en la fotografía que les estoy mostrando y el sulfato de cobre como les dije anteriormente se utiliza mucho en la dieta para los controles que les dije buscando buscando que nos que nos ayude a controlar la presencia de los hongos de las cándidas de las micotoxinas que están presentes en los granos que nos llegan importados lo normal son niveles de 50 a 100 gramos esta es la dosis que es recomendada en algunos casos en mi experiencia personal he utilizado hasta 300 gramos pero no más de ahí los niveles de toxicidad ya se comienzan a manifestar por encima de 500 partes por millón es de gran ayuda pero es peligroso nosotros lo podemos ver en el alimento mezclado porque lo observamos de color como pequeños granos azul aquí se ve de verde pero se ven como pequeños granos azul especialmente cuando tenemos la presentación en harina no cuando tenemos el pele sino cuando lo tenemos en forma de harina la presentación del alimento ¿qué otros agentes potenciales podemos nosotros considerar como daños potenciales en la en la molleja? bueno generalmente además del sulfato de cobre que ya lo mencioné el resto son de tipo nutricional desbalance de aminoácidos falta de fibra en el alimento porque la fibra al igual que en el caso de ponedoras y de reproductoras pedimos que haya suplemento de carbonato de calcio de 3 mililitros porque eso ayuda al desarrollo de la molleja y sin caso de que el alimento no tenga suficiente fibra debemos complementar también con 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 carbonato de de calcio ¿verdad? para darle mayor actividad tonicidad a a a la molleja de las aves y que también permite liberación de calcio para la formación de de la cáscara del huevo en ponedora y en reproductora privación de agua y de alimentos no puede provocar daño el exceso de vitamina A o una deficiencia de vitamina E esta deficiencia de vitamina E va siempre asociada con selenio muy poco se logra ver en las aves comerciales se logra ver un poco más es en pago pero no en pollo el suplemento del carbonato de calcio es muy importante no en pollos de engorde pero sí en pollos de reemplazo ponedora y de reproductora porque esas sirven también de liberación de calcio que sirve para la formación de la cáscara las ponedoras hoy en día son como un atleta de alto rendimiento le exigimos mucho y ya vendía una ponedora fácilmente produce 94, 95, 97% de picoproducción 98% he visto algunos casos y son muy débiles para consumir alimento y la cáscara necesita 2.2 gramos diarios para su formación el alimento aporta 1.8 con mucho que el alimento se le adicione o sea el alimento nunca está falto de calcio ni de fósforo entonces debe ser complementado con este carbonato de calcio en la dieta de manera manual o individual pues yo tengo fotos de cómo lo manejan en las ponedoras y cómo lo manejan en las reproductoras a fin de evitar lo que se produzca lo que conocemos como osteomalacia que también se produce en los bovinos acá se presenta también es muy importante el nivel de calcio de fósforo en la dieta para producir el daño para prevenir el daño de la producción de huevos el daño en los huesos y el daño en la parintestinal recuerden que el calcio el fósforo igual que el potasio son elementos importantes para la transmisión nerviosa y también se relaciona con estrés en incubadora los daños en los estrés en incubadora este alto calentamiento también produce daños primarios de erosiones en mollejas eso lo vemos en pollitos de un día de edad también lo asociamos con algunos adenovirus lo asociamos con un aspergilo etcétera pero el estrés de la incubadora puede producir un daño en pollitos de un día de edad antes del consumo de alimentos llegamos al intestino delgado y el intestino delgado es una pieza muy importante porque en el intestino delgado es donde se absorben donde se absorben los nutrientes aquí vemos las vellosidades unas vellosidades normales ideales de buen tamaño de más de 8 a 12 milímetros excepcional eso es lo que siempre quisiéramos ver y acá las vemos con el microscopio electrónico cómo se ven cómo se ven las células ¿verdad? estos enterocitos cómo se ve el moco alrededor protector esto es lo ideal que siempre queremos ver esta parte de aquí del asa duodenal hasta el yayuno incluyendo el yayuno como les dije es donde se produce la mayor absorción de los nutrientes es donde también están las placas de pelle es donde debemos cuidar su integridad su salud y es una de las partes más sensibles a daño por micotoxina y a la actividad viral esta es una foto de un lumen intestinal también como les dije son cortesías del doctor Guillermo Zavala esta diapositiva que estoy mostrando acá tenemos el lumen aquí tenemos la producción ¿verdad? generación de los enterocitos tenemos cómo ocurre la digestión y la absorción y la secreción de este moco esto es lo normal que debe ocurrir lo ideal lo que siempre esperamos que ocurra en las aves acá tenemos los diferentes tipos de células los enterocitos las células calififormes las células que producen también con actividad glandular y las criptas que es el lugar ideal para las cocidias esto es muy importante que esta integridad intestinal no sea alterada es muy frágil son fácilmente afectadas no solamente por agentes infecciosos sino también por agentes mecánicos y ambientales la secreción de mucosa aquí lo vemos acá lo estamos viendo esto es moco que ustedes ven acá en el lumen esto es importante para la protección de estas células intestinales hay producción agua lubricante protección contra ácidos la pexina enzima digestiva bacteria y es productor de la inmunoglobulina IgA acuérdense que esta es la responsable de la inmunidad de tipo celular y en el sistema digestivo la inmunoglobulina IgA el sistema digestivo es responsable del 70% de la producción de esta inmunoglobulina esto es importante para la protección contra los virus respiratorios especialmente contra el virus de la bronquitis de la bronquitis avial que es un coronavirus nuevamente lo normal lo que siempre quisiéramos ver la estructura normal y la estructura como la mucosa actúa como una barrera natural que perfectos son acá ya comenzamos a ver las anomalías ¿verdad? comenzamos a ver estas estructuras negras a nivel de preventículos esto les voy a contar una historia cuando estas estructuras las comencé a ver sospechamos de todos los agentes infecciosos que estuvimos hablando y la estuvimos buscando y se nos hizo como decir crónico en una en una integración avícola se nos hizo se nos hizo crónico y en verdad este no no teníamos no teníamos idea que pudiéramos estarnos causando revisando no conseguimos ningún agente patológico ningún agente infeccioso pero comenzamos ¿se acuerdan que les nombré el estrés de incubadora? la temperatura normal de la incubadora es 101 grados Fahrenheit cuando esta temperatura sube y en algunos momentos llega hasta 103 grados Fahrenheit nos producía este tipo de daño como nosotros no sabíamos fuimos bajando de medio a medio grado hasta que llegamos a estabilizarla a 101 101 grados Fahrenheit esto no es fácil lograr porque cuando trabajamos con incubadoras de etapa única es mucho más fácil que son las nuevas pero la mayoría de las integraciones tienen etapa múltiple o sea que los huevos se cargan varias veces y es más difícil controlar la temperatura pero cuando observen los que trabajamos en agricultura este tipo de adhesión presten atención a la temperatura de la incubadora que se está subiendo de 101 grados Fahrenheit acá vemos un intestino de verdad poco desarrollo intestinal cuando tenemos poco desarrollo intestinal tenemos poca poca ganancia de peso es que tenemos el saco vitelino que es como decir el calostro del bovino o del cerdo este debe ser absorbido en los primeros cuatro días de vida ahí esto esto es rico en las inmunoglobulinas esto es rico en los anticuerpos maternales están ahí es la primera inmunidad que recibe la primera protección aunque usted aplique una vacuna el primer día de edad esa no da inmunidad inmediata eso le va a crear la inmunidad activa a partir del tercero cuarto día necesitamos que esta inmunidad este pasiva o esta inmunidad protectora se establezca en las aves antes de que ocurra la inmunidad de tipo activa producto de las vacunas que aplicamos el día uno las enteritis específicas pueden tener varias causas acá vemos este es un desprendimiento una mucosa intestinal ya vamos a ver otra foto más avanzada cuando vemos esto decimos tenemos un problema de enteritis y es inespecífico porque no podemos saber a qué se debe una de las causas del tránsito rápido en qué consiste el tránsito rápido las excreciones pierden su forma normal lo vamos a ver más adelante son excretas bien formadas con una capa de ácido úrico blanquecino en su tope se observa también alimento indigerido y las heces logran mostrar son acuosas y llegan a mostrar un color amarillento anaranjado ¿por qué este color amarillo anaranjado? porque representa trae resto de la mucosa intestinal o sea que ocurre el desprendimiento de la mucosa intestinal y cuando nosotros perdemos esta salud intestinal perdemos la ganancia de peso y comprometemos la protección sanitaria del agua ya ven lo importante que es cuidar el intestino también se observa esas acuosas camas húmedas resbalosas con mal olor a los días porque se produce mucho amonio en el interior de los galpones cuando nosotros detectamos el amonio detectamos amonio en un galpón el olfato humano detecta el amonio en el galpón cuando tenemos niveles superiores a 20 partes por millón niveles de 5 a 10 partes no los detectamos y niveles superiores de 5 partes por millón son capaces de producir daños en el epitelio respiratorio para que ustedes vayan viendo cómo se va complicando una cosa con otra entonces descamación epitelial evidente como la que ya hablamos y nos afecta por supuesto la uniformidad del lote porque unas aves son más afectadas que otras a la necropsia de las aves se detectan distintos grados de proventiculitis como los que ya mencionamos y denteritis pueden ser bacterianas viral etcétera que las veremos más adelante esto es lo que siempre queremos ver esto es una excreta normal con una buena capa de ácido úrico en su superficie algunas no llegan a ser tan claras como esta pero que mantenga su estructura el contenido de agua de las excretas no debe ser superior al 1% existen unos aparatitos que las casas genéticas lo han aportado a las diferentes integraciones avícolas que nosotros tomamos 3 gramos de excreta lo colocamos ahí lo apretamos y vemos el contenido de agua y nunca debe ser superior al 1% eso es lo normal este es el caso que nosotros consideramos haber de alimento sin digerir el contenido de agua es mucho mayor ya se pierde de estructura normal que vimos anteriormente acá comenzamos a ver el alimento indigerido podemos haber granos de soya o de maíz etcétera granos de alimento no digerido y esto es una gran pérdida para el productor el alimento llega a representar más del 70% del costo operativo de una operación avícola en nuestro país porque nosotros somos 100% prácticamente de importación de granos si no cuidamos que existe una buena absorción intestinal las pérdidas son cuantiosas entonces aquí estamos perdiendo dinero aquí se puede ver el maíz o soya otros granos y aquí hay daño de la pared intestinal que ya lo vamos a ver más adelante y aquí lo podemos ver cuando el daño es muy severo aquí está la capa de ácido úrico pero miren el desprendimiento el desprendimiento el color anaranjado que anteriormente les comentaba como se puede ver bien claro al principio cuando se comenzó a presentar estos casos la gente lo confundía con que si era coxidiosia tipo acerbulina por supuesto que puede estar una coxidiosia ahí presente pero lo primario es un tránsito rápido con descamación epitelial a consecuencia de un agente que puede ser infeccioso o no infeccioso como lo hemos estado mencionando otra otra foto otra foto más grave acá vemos ya con sangre ¿verdad? que pudiera estar relacionada con otros agentes virales tenemos la presencia de micotoxina que nos podemos dejarla a un lado nos producen pérdida del equilibrio pérdida del equilibrio intestinal en el intestino hay equilibrio entre células bacterias sobre virus y sobre hongo cuando nosotros discriminadamente aplicamos un tratamiento contra bacterias podemos producir un problema de tipo de pérdida del equilibrio y se nos establece un problema de tipo viral o un problema de tipo micótico entonces por eso que cuando cuando es muy severo que nosotros aplicamos en las pollitas pequeñas o en los pollos primeros los primeros días de vida tenemos que aplicar porque no tenemos otra alternativa tratamiento con antibióticos posteriormente aplicamos productos a base de prebióticos o probióticos que hoy no los vamos a tratar acá pero que son importantes para mantener y recuperar la integridad intestinal esto puede estar asociado con problemas de calidad de materia prima ya lo mencionamos anteriormente de grasa de soya etcétera no es solamente y todo esto le abre la puerta a que se establece los agentes infecciosos como tenemos enterites de tipo bacteriana como los productores de toxinas las enterotoxigénicas como la Echerichia coli los clostridios los campylobacter hay muchos problemas hoy en día a nivel del rastro a nivel de descomiso entonces le está prestando mucho atención por la salud pública el campylobacter yayuni que puede estar siendo un contaminante al igual que la salmonella y otros agentes oportunistas todos estos son de los más comunes agentes bacterianos que pueden estar presentes contaminando o comprometiendo la salud intestinal otros más acá tenemos miren los daños como producen la destrucción de la pared acá la vemos lo que debe ser una pared normal aquí ya entran las paredes infiltran rompen esta barrera entran y aquí producen el daño pierden la estructura se pierde la estructura como tal y comienzan a producirse a a presentarse células inflamatorias en el tejido epitelial y también en el subtejido tenemos los colostridios causantes de la enteritis necrótica como el colostridium perfil el colostridium colinum que produce en la otra en la otra enteritis en las ponedoras en reproductoras pesadas están presentes también en las gallinas en las ponedoras comerciales en faizanes codornices todos los tipos o sea que la enteritis ulcerativa que la que tenemos en este caso la enteritis ulcerativa puede afectar a todas las especies aviares domésticas que tenemos en nuestro medio también tenemos la enteritis necrótica de verdad que es el colostridium botulino aquí vemos los daños fíjense como es muy invasor fíjense que los daños que nos está produciendo como se perdió la integridad intestinal que estábamos viendo anteriormente de un colostridio y este la enteritis necrótica que todo lo que vimos anteriormente lo vemos acá como una toalla cuando nosotros lo vemos como una toalla y puede haber una necrosis intestinal es una necrosis intestinal en algunos casos se hace mucho más sistémica y produce daños en el hígado y puede confundirse con una hepatitis por cuerpo de inclusión pero cuando ya usted ha tenido varios casos de hepatitis por cuerpo de inclusión no lo llega a confundir puede ser confundido con enteritis puede producir una enteritis inespecífica acá también y puede asociarse con coccidiosis entonces a veces la gente dice ¿quién le abrió el camino a quién? o fue la coccidiosis que produjo el primer daño y entró luego el clostridio o fue el clostridio que le abrió la puerta de entrada ¿sí? ok o puede ser el clostridio que le abrió a la bacteria o la bacteria que le abrió al protozoario aquí tenemos un caso de duonitis ulcerativa en ponedora en los pollos más que todo ocurre en la necrótica en ponedora en jaula que ocurre más que todo en la forma ulcerativa la necrótica es producida por el clostridio en perfinger toxinas como el alfa alfa y beta se asocia con como mencioné anteriormente con coccida y con micotoxina o también otros productos subproductos de origen animal que le permiten la entrada a este clostridio que está en el medio ambiente que solamente es un agente oportunista esperando la oportunidad para el expresase o unos parásitos los parásitos como las tenias y los áscares son muy frecuentes en nuestras aves en las aves de ciclo largo en ponedora y en aves reproductoras en mi experiencia cuando yo consigo parásitos como áscares o tenias muy rara vez en pollos de engorde a las 5 semanas lo asocio más con problemas de inmunosupresión porque ahí por ninguna razón debe presentarse una disbacteriosis todo esto y también granos pequeños duros y calidad de los granos o de las materias primas que estamos asociando que estamos utilizando o sea hay una interrelación hay una interactúa entre los agentes infecciosos con los agentes mecánicos el ambiente y la nutrición y para nosotros en avicultura la nutrición es muy importante por lo que le dije anteriormente porque cada vez las conversiones las ganancias de peso somos más exigentes anteriormente un pollo se producía en 49 días y pesaba 1.800 hoy en día se produce en menos tiempo y pesa 2.200 2.400 a los 39 días de vida o sea hemos disminuido una semana de edad y hemos ganado peso no es por hormonas no es por nada de eso es por cuestiones de que hemos trabajado en la genética porque hemos trabajado en la nutrición este es un ejemplo de una disbacteriosis producto de un de agentes infecciosos a nivel de intestino pero para esto tenemos que hacer un estudio ¿verdad? microscopio nosotros a la cuando a la necrosia no podemos decir esto es de origen bacterial no nosotros podemos sospechar pero tenemos que hacer un cultivo pero a veces no podemos esperar un tratamiento no podemos esperar los resultados de laboratorio porque nosotros no trabajamos con pollos experimentales nosotros trabajamos con pollos comerciales y tenemos que una solución si por historia clínica nosotros sabemos que son frecuentes los problemas de tipo nutricional procedemos entonces a aplicar un tratamiento mientras nos llega el resultado laboratorio entonces tenemos dos tipos de la enteritis necrótica producida por el clostridium perfringer todos los daños que nos produce de lo que hemos estado hablando y las otras disbacteriosis que son bacterias en específico todo esto es un cuadro es una ciencia conocer lo que es la integridad intestinal es una ciencia y es muy importante para nosotros los clínicos de campo conocer su origen y saber cómo abordarla en la enteritis necrótica pueden ser de varios tipos tenemos las moderadas en algunos casos se produce esta pérdida visible como la estamos viendo acá de la continuidad intestinal se notan algunas úlceras cuando hemos tenido casos muy severos de algunos de los que ustedes están presentes lo pueden decir hemos observado este tipo de lesiones y en algunos casos más serios todavía hemos observado daños necrotizantes de las tónsulas secales y de las placas de pella porque son virus el virus genocase como les dije anteriormente genotipo 7 tiene una afinidad por el tejido linfoide otro grado de la enteritis necrotizante no les pueden formar pseudomembranas pueden estar asociadas con otros tipos de gérmenes pero generalmente son generalmente son clostridios los clostridios que están presentes no podemos dejar en los problemas intestinales los problemas que hablamos al principio de los problemas causados por toxinas o agentes virales que están produciendo también como afectan la integridad intestinal no solamente el tóxico se quedó arriba en el preventículo o en la molleja causando daño o en el huche sino también nos llega a nivel a nivel de la vellosidad intestinal tenemos intoxicaciones por sodio esto lo hemos observado en algunas ocasiones y si ustedes observan los testículos de las aves forman edema en pollos de engorde de 7 semanas o de 6 semanas a nivel de los testículos se forma edema esto es cuando ocurre alta intoxicación por sodio y también en aves pequeñas nos produce alta mortalidad diarrea acuosa asiste y este edema testicular hasta en aves jóvenes en un momento determinado pueden ser confundidos con un cuadro viral una condición infecciosa de tipo viral acá vemos el edema testicular fíjense como a los 10 días como produce el daño el testículo y también tenemos intoxicaciones por calcio que puede ocurrir en el tracto digestivo y a nivel de este nivel del corazón formando algo que llamamos como gota los uratos a nivel de intestino esto puede ser a consecuencia de exceso de calcio o puede ser porque el ave no consume el agua que debe consumir cuando hay deprivación o cuando hay disminución del consumo de agua tiende a ocurrir lo que estamos observando acá también vamos a hablar ahora de las lesiones de tipo viral entre las lesiones de tipo viral igual pueden producir diferentes daños hay una condición que desde hace años nos afecta lo conocemos con el nombre del síndrome de enanismo porque es el síndrome porque no hemos conseguido un solo agente que esté comprometido en él hay varios agentes comprometidos producen el síndrome del enanismo el de la mala absorción asociado con reovirus el tránsito rápido que ya mencionamos hubo un incremento dramático del año 2003 al 2006 sin embargo todavía siguen presentándose casos en algunos lugares muy severos y cuando hacemos rotación forzada cuando no damos el descanso a los galpones de un lote de pollo para otro nos ocurre retraso en el crecimiento retraso en el consumo de alimentos pérdida de la uniformidad hay incremento en la conversión alimenticia y baja ganancia de peso diario nos produce tristeza diarrea hígado pequeño intestino pequeño pared intestinal muy delgada que podemos prácticamente ver a través de ella y nos produce enteropatía cística esto es importante porque ya lo vamos a ver también a veces creemos que la vemos a nivel después de los 21 días pero lo vamos a ver a edad más temprana entonces los agentes virales más nombrados son el mismo de la nefritis viral de las aves donde tenemos el astrovirus tenemos los calisivirus los coronavirus que no es el que está circulando ahorita nosotros en los humanos enterovirus reovirus rotavirus otros virus entéricos y por supuesto la asociación con bacterias estos virus intestinales afectan durante las primeras tres semanas de vida y por eso es de gran importancia eso es lo que les hablé al principio de mantener un pH ácido porque eso es una de las maneras de controlar esta presencia esta población de agentes virales durante las primeras semanas de vida tres semanas de vida genera grandes pérdidas económicas nos producen impactos serios impactos muy serios en los índices zootécnicos nos produce alta mortalidad descarte descomiso a nivel de las plantas de proceso y elevado conversión alimenticia uso de antibióticos los signos clínicos son estos que les hablaba se ve la parintestinal se ve diarrea se puede ver diarrea pérdida en el tamaño del hígado agrandamiento de la vesícula biliar luego problemas de emplume que decimos que es emplume al emplume lo asociamos también con reovirus y puede ser asociado con reovirus pero estos virus en general no solamente el reovirus sino los otros que hemos estado hablando y hay un retardo en el crecimiento nosotros el peso de la primera de la primera semana esperamos siempre estar entre 180 y 200 grados y en la segunda en la segunda semana esperamos estar por encima de 800 de 900 grados si ustedes pueden ver esta es la esta comparativa este pollo tiene una semana de atras y son prácticamente de la misma edad y aquí lo vemos también en el desarrollo el peso de la primera semana son 180 grados a 200 gramos el peso del primer día son 40 45 y siempre esperamos que el pollo 4 veces 4.2 veces el peso a los 7 días esos son los nuevos parámetros de la línea genética o sea si son 40 por 4 4.2 estamos hablando de 180 mínimo este mismo pollito ya se nos quedó no lo cumplió ok el síndrome de mala absorción también afecta a otras especies en pavo y ahí lo vemos también que los diferentes nombres que han recibido el complejo de la enteritis de los pavos el síndrome de la mortalidad en los pavos el síndrome del stunting de mortalidad súbita etcétera no solamente de pollo sino que también de los pavos fíjense la calidad de la cama de la cama como está una cama húmeda para que ustedes vean esto es una foto cortesía del doctor Fred Herr del laboratorio veterinary diagnostic pathology es decir a los 11 días a los 11 días una estopatología una vellosidad intestinal del duodeno observen la estructura quística que ya están formadas eso macroscópicamente nosotros no lo podemos observar eso es debido a la actividad de los virus intestinales que también afectan el provendículo y acá podemos ver no solamente sino que el daño que produce en el sistema inmunológico esto lo vamos a dejar para el próximo domingo sobre la atrofia de la bolsa de Fabricio ¿verdad? cómo afecta seriamente los 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 folículos linfoides y también el timo dos órganos muy importantes en la inmunización de las aves en la protección de las aves lesiones microscópicas en pollos expuestos a camas contaminadas esto es muy común constantemente en las operaciones avícolas utilizamos rehusamos la cama y no le damos el tratamiento que debemos de darle como calentamiento lo ideal sería cambiar la cama pero nosotros sabemos que hoy en día la cama es lo que le sirve de colchón a los pollos para su cría no se puede hacer pero debemos entonces calentarla calentarla por encima de 65 grados por más de 5 días y retirar las partes humedas eso no lo estamos haciendo en algunos sitios lo hacemos en otros no o cambiar la cama en su totalidad en el área de recepción los que me están escuchando dicen ojalá mi patrón hiciera esto él lo sabe usted se lo ha dicho pero no lo hace bueno como podemos llegamos a la parte de la prevención eso es lo mejor que podemos hacer tenemos el control a través de vacunas usamos anticoxidiales vacunas para para la prevención de la coxidia también usamos tratamientos antiparasitarios tenemos programas de control de endoparásitos para las aves de ciclo largo que lo repetimos los 21 días generalmente lo aplicamos en una ponedora una ave reproductora las 18 semanas y lo repetimos los 21 días también utilizamos medicamentos preventivos hoy en día hay muchos promotores y protectores y la mucosa hepática para utilizar la menor cantidad de terapéuticos porque cada vez en los países especialmente acá donde estamos en Estados Unidos y en otros países ya comienzan a presionar a que se retiren los medicamentos los antibióticos y los anticoxidiales del alimento solamente en el momento hay unos presentes por lo menos la bacitracina se permite acá todavía en los Estados Unidos junto con la tilocina pero la penicilina ampicilina los macrólidos no se permiten entonces ya tenemos que trabajar con con la inmunización de las aves de contraclostridia y con la prevención con gente con un manejo que permita un mejor manejo de las aves las vacunas los agentes anticoxidiales para causar o originar mejor inmunización de las aves y hay algunos hoy en día se trabaja también con agentes toxoides está trabajando genéticamente con vacunas hoy en día el uso de las vacunas vectorizadas ya son muy comuns en el caso de los virus vamos a ver la próxima semana algunas de ellas cuando hablemos de gumboro y de mares y también genéticamente en algunas líneas genéticas ya para finalizar quiero dejarles algunas reflexiones la integridad intestinal implica mucho más que el control de la coxidia y de los clostridios hemos visto que son muchos agentes muchos factores que pueden estar implicados es importante estimular cuidar y mantener este equilibrio de la microbiota intestinal ya hablamos el equilibrio entre bacterias el equilibrio con los hongos porque de lo contrario nos puede romper y se aprovechan los parásitos cuando nosotros aprovechan cuando nosotros hacemos un tratamiento contra coxidia podemos romper este equilibrio de la microbiota porque son antibióticos entonces tenemos que tener cuidado la calidad del alimento seguimos hablando es muy importante hemos estado hablando de que el alimento puede representar el 70% del costo operativo de integración avícola el alimento llevaba proteína los anticuerpos los anticuerpos son proteínas son aminoácidos yo digo si el alimento si el costo del alimento representa el 70% el 70% de la integración del costo de la operación avícola también el alimento es responsable el 70% de los resultados productivos de un lote entonces tenemos que usar el sentido común trabajar en equipo para que podamos mantener los resultados esperados acá un pequeño recuerdo de nuestra tierra esto era todo lo que tenía para hoy espero que haya sido de su de su interés que haya podido cumplir con las expectativas y como les dije estoy siempre a la disposición de ustedes en este momento o luego para aportarles alguna información adicional muchas gracias muchísimas gracias doctor excelente presentación bastante completa bastante detallada muy didáctica utilizando todos los segmentos del aparato digestivo de verdad para nosotros es un placer tenerle aquí y ahora vamos a ver si los colegas tienen algunas interrogantes algunas preguntas entramos en una fase de preguntas y respuestas ya las opiniones se ven en el chat dice muchísimas gracias excelente charla en maracucho lo dicen que molleje clase muchísimas gracias buenas tardes recordé muchas cosas y aprendí otras gracias por la presentación saludos desde veracruz etcétera bueno vamos vamos a comenzar con la con las preguntas dice máximo qué opinión tiene el uso de butirato para mantener el control de microorganismos en el intestino como sustituto de los antibióticos bueno la nueva la nueva esa es la nueva tecnología y de una u otra forma tenemos que ir que vamos a ir a eso yo tengo este una charla preparada sobre eso sobre el futuro de la protección de la integridad intestinal eso es como decir una clase diferente a esta que estamos dando todos esos productos están cumpliendo su objetivo todos esos productos están en el medio ambiente todos están siendo evaluados yo no tengo una experiencia para decir este producto es mejor que el otro pero yo el interés y el objetivo de estar presente todos los probióticos prebióticos y todo otro a mí me han estado llegando mucha información últimamente que la estoy estudiando y en algunos lugares algunas empresas las que yo asesoro en América Latina ya están haciendo algunos estudios pero yo confío que el futuro sea hacia allá piensa los mutiratos y otro organismo el futuro es prevenir cuidar la integridad cuidar la salud intestinal con el uso de estos productos con el mutirato y otros ese futuro tiene mucho futuro ok el doctor Eric García dice en el caso del buche penduloso se puede determinar la causa más precisa y se prueban muchas cosas pero algún tratamiento recomendado por usted no generalmente cuando se presenta el buche penduloso este Eric no son no son muchas las áreas que se presentan pueden ocurrir dos yo cuando he visto he visto una o dos no he visto no recuerdo si he visto en algún galpón alguna vez cinco pero generalmente son uno o dos este la solución es eliminarlo no existe un tratamiento preventivo la prevención sería este lo que se hace pues la la vacunación en a nivel de la planta de incubación contra la enfermedad de mares utilizar la cepa adecuada a veces HVT si es una una ponedora comercial y un ave de ciclo largo etcétera a prestarle mucha atención y eso y eso lo vamos a tratar la próxima la próxima semana sobre lo importante del control de esa enfermedad pero generalmente se asocia más con la enfermedad de mares y cuando nosotros sabemos que hay una enfermedad de mares aunque sea de manera subclínica no la podemos no existe tratamiento alguno bien dice Edgar Cabello doctor ¿qué alternativas en campo pueden utilizarse para el tratamiento de un caso de tránsito rápido cuando no podemos tener acceso al manejo del balanceado? Edgar eso es lo que nos sucede a diario que nos dicen bueno ese es el alimento que tenemos y es el que hay que usar entonces ¿qué puede qué puede hacer? yo te recomendaría uno este no tienes primero trata de acidificar el agua utiliza productos de acidificar el agua yo recuerdo que yo en los principios utilizaba vinagre porque no había otro además establecía tratamientos preventivos desde la primera semana pero hemos visto que el vinagre ayuda pero no mantiene el pH ácido estable acuérdate como lo dije donde es más importante durante las tres primeras semanas de vida entonces hay otros productos en el mercado que yo pudiera nombrar el celco pH el acidimic y hay varios en el mercado que yo conozco y que ahorita es capaz que pueden ser utilizados y pueden ser evaluados para que den el pH ácido durante las primeras semanas de vida yo lo usaría de manera permanente porque no es solamente para los virus sino que me ayuda también a prevenir las bacterias esas bacterias que son patógenas y me comprometen la integridad intestinal y otros y otros factores que tendría cuando yo la tengo implantada es buscar la manera de usar protectores de protectores de la integridad intestinal y si estoy seguro que tengo un problema de un ataque de una enteritis necrótica o de un clostridio bueno ir directamente al ataque de esta bacteria bien sea con una ampicilina yo utilizo mucho en mi práctica me gusta utilizar mucho los productos a base de bacitracina generalmente es uno de los promotores que yo utilizo y recomiendo utilizar en el alimento para prevenir para mantener la integridad intestinal pero eso frecuentemente lo tenemos tienes toda la razón frecuentemente lo tenemos y a veces nos sentimos impotentes porque esa es la respuesta que recibimos al dueño eso es lo que tenemos y es verdad y eso es lo que tenemos que usar entonces nos queda nosotros tomar las medidas que podamos a nivel de campo dice Juan Carlos Santandreo aquí puede verse la promoción de productos avícolas en lo que se ha usado el orégano para el control bacteriano ¿cuál es la base de esa práctica? bueno yo hace muchos años yo decía que algún día íbamos a llegar a utilizar los productos orgánicos así como usábamos el orégano y usábamos el achiote y esas cosas y otras ¿cómo se llama? el otro donde se queda el ratón que lo usábamos para curar el cáncer allá en Maracaibo y todas esas cosas que decían la gente yo decía que en algún momento lo íbamos a utilizar yo no he tenido práctica yo no he tenido experiencia con el uso del orégano todavía pero en algún momento que tenga la oportunidad lo voy a evaluar pero lo que sí es seguro es una cosa que mal no le va a hacer mal no le va a hacer algo para algo debe ser beneficioso doctor usted recomienda el uso de ácidos orgánicos para recibir pollitos sí 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 porque ya hemos estado ya hemos estado viendo lo importante que es cuidar la integridad intestinal y algunas veces en el caso del reproductor o de pollita si tengo es la única no uso ácido orgánico al día uno cuando tengo que aplicar la vacuna de salmonera al primer día porque el ácido orgánico se la va a llevar por delante uso vacuno contra 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 salmonela y vacuno contra coxidia y comienzo a utilizar los ácidos orgánicos diez días después de haber utilizado la vacuna y si tengo que revacunar contra salmonela a nivel de campo en el caso de aves de ciclo largo suspendo una semana antes el ácido orgánico y una semana antes y diez días después de la aplicación pero en nuestro medio en nuestro país es necesario el uso de ácido orgánico porque eso también de otra manera te ayuda a controlar el pH doctor la siguiente pregunta era en ese orden dice ¿qué opinión tiene el ácido acético diario para acidificar el agua de bebida? el ácido acético es muy bueno y fue el primero que yo usé y lo usé en República Dominicana creo que hay algunos conectados algunos de los colegas de amigos de República Dominicana que pueden dar fe y testigo de eso y todavía lo seguimos utilizando tenemos un programa establecido con el uso del ácido acético el ácido acético es muy útil nos ayuda mucho a prevenir los problemas de tipo entérico el único problema con el ácido acético es que se degrada y no mantiene el pH ácido que queremos entonces usarlo todos los días es peligroso que puede producir un daño cáustico nosotros lo que hacemos es que lo usamos tres veces por semana y lo suspendimos el día que tengamos una vacunación en el agua de bebida si la vacunación es en aerosol no importa si la podemos usar pero no utilizarla todos los días porque recuérdense que eso es como si usted tomara vinagre todos los días así puro si usted una ensalada y le agrega vinagre y le agrega más en la cuenta después siente en la boca algo cáustico ese mismo efecto va a sentir en la pared intestinal va a sentir en la pared intestinal de los pollos eso me ha sucedido en experiencias pruebas con estos productos que le estoy hablando que son acidificantes el agua que le digo mantenga un pH no menos de 4.5 y cuando lo han utilizado ya han bajado a 3 porque algunos de los de la casa comercial les recomendó que lo bajaran a 3.5 ha producido un daño cáustico en las gallinas y después las gallinas se rechaza a entrar al Nidal a poner porque se le quema la cola entonces si tiene sus efectos pero no recomendaría su uso todos los días recomendaría si en el caso que quiero usar ácido acético utilízalo 3 veces por semana excelente doctor José Leonardo Quintero pregunta habló usted de hacer desparasitaciones en gallinas ponedoras a las 18 semanas ¿qué principio activo recomienda según su experiencia? bueno yo dije a las 18 semanas porque en el caso de la reproductora a las 18 semanas hacemos la primera desparasitación y la segunda la hacemos a las 22 o a las 21 semanas generalmente cuando ya se están trasladando a producción o se van a trasladar generalmente se trasladan a producción las reproductoras entre las 20 y las 21 semanas en el caso de las ponedoras no en el caso de las ponedoras nosotros las trasladamos entre las 15 y las 16 semanas entonces haría la primera desparasitación la haría entre las 14 semanas o a las 13 semanas y la segunda la haría tres semanas más tarde manteniendo un intervalo una ventana de 21 días ahora ¿qué producto? hay muchos productos en el mercado todos los productos que son que son activos contra contra las tenias que son activos contra los ácaris y los heterakis ¿por qué digo yo los heterakis? porque los heterakis son los responsables de ser servir de vector de la gistomona meliagrida y son las que nos sirven para alojarse en el ciego de las aves son muy pequeños no les prestamos atención y sirven para causar los problemas de cabeza negra en las aves pero hay muchos productos en el mercado y que no son específicamente para aves son productos de bovino yo me acuerdo que hace muchos años yo usaba un producto que usaban ustedes en bovino el panacur no sé si ese producto todavía estará en el mercado eran los productos que yo usaba también hay pero hay varios productos también hay los de avendazol esos productos o fendazol esos productos que se usan hasta en el alimento la ivermectina también sirve para esto aunque a lo mejor no la conseguimos porque como Trump la está usando también entonces ya ya la están usando ya la están usando los seguidores de Trump acá en los Estados Unidos digo yo por echar bromas pero existen varios productos lo importante es que tengan actividad contra áscaris que tengan actividad contra atenia y contra los heterácticos Isabela Ureña dice excelente charla escribe desde República Dominicana Osvaldo Ureña Faustino dice Rafa muchas gracias por tu excelente presentación como siempre excelente el doctor Luis Felipe Díaz saludos desde Venezuela Oscar Carrizo buenos un abrazo dice este buche penduloso es muy común en Pona de Horas al final de ese ciclo productivo es normal para las 110 semanas a pesar de la edad es patológico algo sí ¿quién hace esa pregunta? Oscar Oscar en este caso yo no lo asociaría más yo no lo asociaría tanto con problemas de mare porque si hubiera sido por la enfermedad de mare se le hubiera presentado mucho más temprano le hubiera ocurrido cuando estaba subiendo el ciclo de producción entre las entre las 22 24 o 26 semanas de vida o en o a las 40 semanas ya la siento cuando está terminando el ciclo no eso puede estar asociado más con problemas de tipo genético puede estar asociado con tipo nutricional si el alimento ha tenido muchas fibras y también puede estar asociado en ocasiones con condiciones estresantes del ambiente pero de nuevo una causa definida como tal única no la hay yo la asociaría en este caso con otras otras condiciones pueden ser estresantes las condiciones ambientales puede ser nutricionales puede ser ya la edad ya cuando cuando uno estaba viejo ya hasta la papada le va saliendo no vengan aquí como a mí ya me sale la papada igualito así igualito las gallinas también le va saliendo le va saliendo eso yo cuando me gradué veterinario no tenía papada igual que ustedes ven pero ya esa es la edad y esa es la condición fisiológica entonces yo creo Oscar que eso puede estar asociado varias cosas que pueden estar en conjunto comprometiendo eso pero lo que hay que ver es que no exista que no exista una gran cantidad si son dos tres gallinas cuatro gallinas ya no este que haga sopa así hace la sopa si son tres gallinas que haga sopa y me invitan la próxima vez que vaya a Maracaibo una sopa de esas hay otra pregunta dice ¿qué rango de pH? debe tener las primeras tres semanas el rango de las primeras tres semanas y el total del epitelio durante todo el ciclo que yo recomiendo que yo recomiendo es entre 4.5 a 6 4.5 a 6 no subir de 6 porque por encima de 6 crecen las salmonellas crecen las enterobacterias y permite la proliferación de virus y pH por debajo de 4 yo sé que algunas casas genéticas piden 3.5 y 3 pero yo he visto en el campo que 3 y 3.5 produce daños muy severos cáusticos intestinos entonces por eso yo trabajo con 4.5 para que cualquier error humano vaya a 4 todavía estoy en los márgenes de producción de 4.5 a 6 ese es el margen que yo recomiendo para trabajar y dice ¿hasta qué pH recomienda bajar sin que se afecte el uso de los biológicos? cuando de los biológicos que se administran como en el agua si si entiendo que sea en el agua bueno cuando nosotros mantenemos este vamos a administrar la vacunación generalmente este la realizamos un día nosotros tenemos todo el que vacuna en el agua de vida tiene un procedimiento de preparación 24 horas antes y 24 horas después 24 horas antes generalmente limpian las tuberías le hacen fluchen le hacen fluchen con ácido cítrico y generalmente ahí dejamos yo dicen algunos dicen que quiten el cloro que quiten y tal el cloro no afecta el pH no afecta el pH el cloro es para las partes por millón y para las bacterias el cloro si nosotros vacunamos el agua y el cloro tiene una parte por millón eso no eso no afecta la actividad del virus o sea si usted quiere o sea si usted le tiene miedo al agua que está rico en coliformes fecales no le retire el cloro deje una parte y vacuna en el agua si está vacunando contra algún borro ese es un virus muy estable usted no lo elimina fácilmente si hubiese sido fácil nosotros lo hubiéramos eliminado fácilmente ya de las explotaciones avícolas con niveles de cloro que a veces usamos de 5 y 6 partes por millón así que mantenga una parte de cloro una parte por millón y vacuna pero el ácido cítrico el perdón el pH el producto si lo puede suspender pero en el caso del cloro son dos cosas diferentes una para la acidez y la otra para el control de los agentes bacterianos contaminantes por eso que queremos mantener el pH siempre en una parte por millón el virus en Newcastle tampoco se afecta con un pH de uno doctor dice hablando también de la calidad del agua dice que pudiera decir de la importancia de la dureza de la calidad microbiológica para la integridad intestinal mucho ahí vi que entró un amigo de República Dominicana que él sabe él sabe quién es el agua la dureza que tiene en el agua de los dolores de cabeza que nos ha hecho pasar que en una de ellas tuvieron que ponerle un suavizador al agua eso afecta produce diarrea compromete la ganancia de peso compromete la vacunación compromete los rendimientos económicos cuando se trabaja con agua dura hay unos patrones hay unos valores unos indicadores normal que está establecido que yo los tengo disponibles para ustedes no los tengo acá en la cabeza pero yo los tengo disponibles y usted necesita trabajar con agua dura es poco lo que puede hacer lo único que el dueño quiere invertir y establecer suavizadores en el agua de lo contrario siempre va a tener problemas siempre los resultados de esas granas no van a ser igual o mejor que las que tienen agua de mejor calidad o que tienen agua potable como tal las aguas duras afectan la ganancia de peso comprometen la integridad intestinal bueno dice muchas gracias agradecido San Pablo o San Carlos Pablo dice excelente Rafa como siempre excelente charla Mauricio dice el uso del aceite de orégano me ha dado excelentes resultados en el control de lesiones leves por eimeria tenela y clostridius escribe desde Ecuador como preventivo es excelente bueno doctor ya no veo en el caso de la en el caso de la coccidia de la tenela y eso lo mejor preventivo es que que no rompa la pared intestinal y utilice productos anticoccidiales porque las tenelas son unos ositos que que son duros que son duros y producen daño de alta mortalidad no olvidemos está bien para cuidar la integridad que use el orégano pero tenemos que atacar también las coccidias con con productos este anticoccidiales o con el uso de la vacuna doctor la última pregunta ya no tenemos preguntas en el chat le quería preguntar sobre la normativa que están usando aquí en los Estados Unidos para el uso de anticoccidiales y antibióticos entiendo que cada vez son menos los antibióticos que son aprobados ¿qué recomendaciones nos da para eso en el sentido de hay pocas opciones cuando en realidad se tiene que utilizar antibióticos ¿qué recomendaciones nos da en ese sentido? es interesante acá en Estados Unidos verdad que estamos con las manos amarradas acá el 100% de los pollos tienen que son vacunados contra coccidia al primer día de edad en la incubadora en Areosol el 100% de los pollos por muchas razones primero para evitar el uso de antibióticos que vaya al humano y segundo más que todo por eso para evitar y segundo tratando de buscar una protección intestinal ¿qué es lo que pasa con eso? que nosotros vacunamos contra coccidia pero descuidamos las bacterias que están en el ambiente y una de ellas es el clostridio y ese clostridio nos produce enteritis necrótica si nosotros nos quejamos en nuestro país de que cambiamos la cama una vez al año después de 6 o 7 lotes aquí la cambian cada 3 o 4 años o 5 años porque por cuestiones del ambiente entonces hasta ahora todavía se ha permitido el uso de la bacitracina el uso de la bacitracina y algunos anticoxidiales que pueden usar pero generalmente los productos que han estado utilizando son la bacitracina y la tilocina para problemas de tipo respiratorio también la tilocina se ha usado para el control de algunos problemas de tipo de tipo entero pero básicamente nosotros legalmente acá no podemos usar ninguno de los antibióticos que son utilizados en la industria humana legalmente y que son todos o sea cada vez tenemos que trabajar con bienestar animal tenemos que trabajar con bioseguridad con limpieza y con vacunaciones por eso cada día la idea es el objetivo es el futuro es el futuro que ya es presente es tratar de lograr la máxima protección en la incubadora al día 1 antes que el pollito vaya al campo algunos los vacunas hoy en día hay unas técnicas que vacunan al primer día lo dejan en la incubadora 48 horas como lo estuvieran creando y luego lo llevan al campo para que esas vacunas vayan protegiendo adecuadamente a las aguas pero cada día tenemos menos alternativas de aplicar antibióticos en el campo y así va a ser también en nuestros países y en algunos ya está hecho yo sé yo sé que en algunos sitios usamos derivados de clorafenicol y nitrofurano y cosas de esas y furaltadona pero eso legalmente ninguna farmacopea lo permite excelente excelente gracias ya no tenemos preguntas Délida dice felicitaciones gracias Délida muchísimas gracias doctor todos los comentarios son excelentes se cumplió la meta recuerda que usted me dijo bueno esperamos al inicio que la gente esté satisfecha todos salieron satisfechos y muchísimas muchísimas gracias les dejo unos minutos para que se despida de los colegas no sin antes decirle que el próximo jueves estaremos por esta misma vía con el doctor Francisco Peroso hablando de Newcastle y el próximo domingo estará nuevamente el doctor Fernández hablando de enfermedades inmunosupresoras así que síganos por las redes sociales y doctor le damos unos minutos para que se despida de sus colegas bueno para mí muchas gracias por el tiempo muchas gracias por la atención muchas gracias por por esas expresiones de de cariño de aprecio que yo sé que así la sienten es mutuo yo para ustedes a ustedes los conozco la mayoría personalmente compartido con ustedes y agradezco infinitamente este tiempo agradezco también a los doctores que mencioné anteriormente que gracias a ellos utilicé mucho mucho material de ellos para apoyo en la charla de hoy los invito a que bueno cualquier cosa que ustedes necesiten de mí me pueden escribir por me gusta más que me escriban por correo porque no soy muy cibernético cuando me vayan a escribir me envíenme alguna consulta por correo y yo en la próxima charla voy a poner los los el correo mío abajo para que lo tengan y los que tengan en el chat me avisan Rafael te estoy enviando por correo por email algunas preguntas cuenten conmigo yo creo en que hay que ayudar a formar la generación del futuro y del presente que ya lo tenemos acá ustedes son las generaciones futuras ustedes son el presente este ya no como antes que tenemos las facilidades que algunos tuvimos de salir a estudiar en el exterior por diversas razones diversas razones cada vez eso es más complejo cada vez es más difícil pero entonces este tipo de medios que hoy en día contamos vamos a aprovecharlo y vamos a estudiar vamos a leer y cuenten conmigo en lo que yo les pueda ayudar les agradezco un montón todo el tiempo y sigan contando conmigo muchas gracias les deseo que pasen una feliz noche siganse cuidando siganse cuidando del COVID-19 que Dios me los bendiga que espero verlos muy pronto y el abrazo virtual que siempre las envío espero que podamos dándolo personalmente muchas gracias muchísimas gracias doctor y que descanse un saludo y una